La historia del crecimiento y vida ecológica de Tuxtla Gutiérrez está marcada por el embobedamiento de varios arroyos y afluentes de la ciudad. En el centro se localizan algunos, los cuales representan un riesgo en esta época de lluvias y desbordamiento de ríos. El río Sabinal ha sido desde que Tuxtla es Tuxtla, el arroyo San Roque por supuesto que estamos aquí cerca del arroyo San Roque y unos dos o tres barrancos que atravesaban la ciudad, que en épocas de lluvia pues traía agua, pero en tiempos de seca, vestiaje esos barrancos, esos barrancos la gente de antes los usaba como basurero prácticamente. El doctor Rajoy Pascacio Gamboa vino a embovedar prácticamente con ladrillo esos barrancos, incluso también se embovedó en esa época también el arroyo San Roque, una parte del arroyo San Roque, porque el arroyo San Roque en época de lluvia era bastante agresivo, muy bravo el arroyo. El crecimiento poblacional de Tuxtla Gutiérrez abonó también a que se llegaran a embovedar estos afluentes que se encuentran mayormente en lo que hoy es el centro de la ciudad. Todo el mundo habla del río Sabinal, pero no se preocupan por hablar de sus afluentes, que son 20 afluentes en el río Sabinal, y dentro de esos 20 afluentes hay 6 embovedados. El más grande es el de San Roque y el de la 16 Poniente, de la 16 Poniente que más en la Novena Sur, luego el de Niño de Atocha, luego el de otros que van a la Bienestar Social, hay una salida ahí de la de la Cuarta Oriente que trae un volumen fuerte de agua, la de la 16 Poniente por lo consiguiente es un volumen fuerte, y otras nuevas que no están embovedadas. En esa época fueron con los ingenieros y albañiles de la época embovedados con ladrillo, es una bóveda grande que se mira, y bueno, hace, no sé, tendrá unos 10 años, ahí en la Segunda Norte se sumió una parte de la avenida y se miraba el embovedado abajo. Pero siempre Tuxtla ha sido atravesado por esos barrancos que hoy en día están embovedados, y la gente pues caminamos por la superficie y no sabemos que abajo de nosotros hay un embovedado, que anteriormente fueron barrancos en Tuxtla que la gente usaba, como te digo, pues para tirar basura y únicamente cuando era época de lluvia es que pasaban aguas por allí. El río Sabinal es el afluente más importante para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y son sus afluentes los que se encuentran embovedados. Actualmente estos se utilizan para descargar las aguas negras de la ciudad. El río Sabinal tiene 33 kilómetros y medio, nace arriba de lo que es de Río Sabal, 5 kilómetros arriba de Río Sabal, y era descargada al río Grijalva. Pero los embovedados en Tuxtla Gutiérrez sirven, aparte de la descarga de aguas negras que sirve para Tuxtla Gutiérrez, también sirven los embovedados, y es un criadero de zancudos, realmente de toda la infestación que hay, y que se produce mucho lo que llamamos el dengue y el chingón cuido. Un problema también ha sido el propiciar permisos para realizar construcciones encima de estas estructuras, que tienen más de 80 años y son un riesgo latente en la actualidad. Afortunadamente, anteriormente habían dado hasta permisos para que las gentes construyeran su casa en las orillas del cauce del arroyo y de los ríos, en este caso Río Sabinal, indebidamente, pues por cierto, y debido por cierto, y esas fueron las consecuencias, porque varias gentes del rumbo del lado poniente, por la novena poniente de ser, y sus casas se los llevó el río, pues al hacer el hundimiento, al colapsar, se llevó varias casas, ¿no?, que hasta la fecha creo que siguen con problemas de habitación. Y debemos de tener mucho cuidado, los embovedados ya, por ejemplo, si nadie ha tenido la destreza de entrar en los embovedados, si ya el piso de los embovedados, si ya algunas partes ya no tiene piso, ya se arrancaron, ya la misma velocidad del agua que baja desde el lado sur para el río Sabinal, viene con tanta velocidad que ha arrancado el piso, la 16 ponientes es uno de ellos, la de Virgen de Guadalupe, que es otro embovedado, es otro problema mayor, que nace por San Pascualito, por ahí nace esa embovedad. El especialista acusa también que es debido a estos afluentes que se encuentran embovedados, que se provocan las inundaciones al congestionarse y desembocar en lo que es el río Sabinal. Los afluentes del río Sabinal han provocado las inundaciones en Tuxla Gutiérrez, el Potinas Paz, el otro que está por el minador Cerrio, no recuerdo el nombre, pero sí hay muchos afluentes que han provocado que el río Sabinal se congestione de tal manera que se desbordan los afluentes y producen las inundaciones. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomi.